Para impulsar la lectura y la cultura en los jóvenes del municipio de Texcoco, ubicado en el Estado de México, se inauguró la séptima Feria Nacional del Libro Texcoco 2019, dedicada al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, en donde el actor principal fue el náhuatl y los nahuatlantes provenientes de las faldas del monte. La feria ofrece a los niños, jóvenes y adultos momentos de actividades dinámicas que despiertan el interés y el gusto por la lectura. Este año, la Feria de Texcoco se complace al dedicarla al Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En estas comunidades, el uso del náhuatl lo vemos y lo oímos en los nombres de las calles y las casas, en las fiestas civiles y religiosas, pero sobre todo en la vida cotidiana. Sus costumbres y tradiciones son una muestra de que la cultura náhuatl que ha sobrevivido durante siglos en estas comunidades. Prueve a la inauguración del evento se llevó a cabo una procesión desde el faro de Texcoco, en la que participaron personas con vestuarios típicos provenientes de la región de Santa Catalina del Monte, Santa María Tecuanulco y San Jerónimo Amanalco. ¡Gracias! 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 6 7 10 9 10 30 13 15 14 15 16 14 y una conferencia de la investigadora Elisa Ramírez, así como la participación del coro infantil náhuatl, entre otras actividades. Texcoco, emblema de cultura, es un sitio en el que hasta la fecha pervive el legado intangible de Nezahualcóyotl, ahora acercando los libros a todos los habitantes de la localidad. Que se acerquen a la lectura, a los libros que sean de su interés y que no dejen de nutrirse de conocimiento. Si tienen curiosidad de algún tema, siempre habrá un buen libro al cual consultar. Que vengan o a las ferias que conozcan del libro, o que empiecen con un pequeño libro, algo que les llame la atención, porque solamente así aprendemos muchas cosas. Con información de Jorge Rivas e imágenes de Carolin González, Notimex.